¡Suscríbete al canal! 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 calidad, jugadores con peso jugadores con nombre, jugadores con edad con temperamento jugadores que ya saben lo que es jugar Copas Libertadores y ya saben lo que es levantar este trofeo tan preciado el más importante del continente reitero, van a hablar todos de este penal que le han cobrado a River, pero nadie va a hablar de los dos penales que no le cobraron a River dalo por hecho, firmalo River lo quiso jugar en todo momento se nota la pagura como decía mi vieja de todo aquel que lo enfrenta al millonario créame usted como hincha de River, cuélguese una medalla, cuélguese una estrella porque ver que todos te temen, porque ver que todos hacen tiempo, porque ver que nadie te quiere jugar es valiosísimo y no estoy hablando solamente aquí en el Antonio Mefusio Olivarti en donde hoy muchos pensaron que iban a ver claros muchos que no son de River y una vez más el hincha por más que le rompan los bolsillos explotó el monumental esta noche esta noche 66.000 hinchas de River con entradas que valen hasta el triple de lo que cobra el equipo de la Rivera reventó el monumental 66.000 personas para ver un octavo de final partido de ida es histórico lo que hace la gente de la River hay que elogiar hay que elogiar de punta a punta todo lo que hace River los hinchas, los jugadores, el técnico, los diligentes porque verdaderamente es todo bueno reitero hoy River fue el único que lo quiso jugar hoy River fue el único que debió ganarlo hoy River no pudo pero tampoco pudo en el 2015 frente a Cruzeiro cuando nos fuimos con un 1-0 abajo y viajamos igual con mucha fe y viajamos igual con mucha energía positiva y viajamos igual con mucha ilusión hacia Belo Horizonte hacia Minas Geragais hacia Brasil hacia el Mineirao y con aquel equipo de guerreros del 2015 nos trajimos un triunfo que quedará en las páginas doradas de la historia de River con aquellos 3 goles extraordinarios de Teófilo Gutiérrez de Carlos Sánchez y de Jonathan Ramón Maidana verdaderamente nos recibimos de campeón en aquel 2015 Dios quiera que pase lo mismo no sé si River le va a hacer 3 goles al Cruzeiro un equipo al cual le hicieron muchos goles en el Brasileirao si mal no recuerdo ahora 16 en 11 partidos un equipo que solamente convirtió 9 en 11 partidos en el Brasileirao no sé si será lo mismo pero créame que este Cruzeiro no es el Cuco no es el Cuco del 76 no es el Cuco de los 90 o este River es el Cuco de todos los rivales que tiene el continente americano hay que crear dice el Muñeco porque hay con que crear toda la suerte para el próximo martes River creemos y tenemos fe en vos que en el Acablu no es el Cuco del 75 pero la sol no es el Cuco Wrestle y luego 整 fim